aaaah yo soy Jordi y hoy voy a hacer helado versus gobe Pues ya estamos un día más con helados hace calorcito me va a tocar a mí sí ahora visionos bueno pues ya veremos, venga tira voy a tirar lila una dos tres toma el ladito un plátano un plátano pero ya nos habia salido plátano no? pero este no hay que pelarlo un plátano es más chulo ay huele a plátano un montón mirad que chulo huele si sale humo y todo esta muy frio es un helado pero esta muy bueno mucho mas bueno que el helado ese que habia que pelarlo de gelatina este no se pela nada pues pela con los dientes ay que bueno que esta a ver quiero probarlo no que lo quemas de un bocado nooo porque esta muy frio que mal ahora te daré ahora cuando me deshidrate ya lo estoy pelando aburro no te divierte verme comer? no lo de fuera sabe a plátano plátano si si es verdad y lo de dentro como a yogur esta buenisimo toma toma probalo esta rico buenisimo esta buenisimo mi voto para este helado es un 100 eh osea tiene un sabor super logrado mucho mucho mas bueno que el plátano ese que se pela bueno punto para mi no? y punto para ti que bueno estaba yo de mi helado mi helado yo lo he probado y estaba riquisimo estaba muy bueno eh muy bueno tiro tiro uy que se que? verde 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 bueno antes me ha dado buena serte el verde lo monté otra vez ahi y me enfado ay si mira una despido a la cocinera dos tres ohhh yo queria eso queria probar eso yo es una piruleta piruleta de gumi piruleta helado esa quiero probarla espere me lo pide un poquito a ver si sabe igual que esta piruleta 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 mmmmm esta buenisima si sabes a que sabe? a que? jajajaja prueba mmm esta fria a que sabe? mmm me muero espera 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 no me la quites oye yo no te he quitado tu helado eh sabe a colla a colla yo no te he quitado el helado sabe igual sabe igual igual es buena eh? si esta muy buena lo unico que es de hielo me hubiera gustado mas que fuera asi de pasta cremita esto refresca bueno jordino ala toca tira a ver si me tengo a mirar otra vez lila lila otra vez con el lila una una dos tres tooooo ala arito esta bien smarties 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 ¿esa que es? smarties mini Mira, mira, mira qué pedazo de Smarties hay Pues es un helado con... Es como la casita pero chiquitito Con un montón, bueno, con un montón por arriba De Smarties Vamos a saber si por dentro tiene Smarties o no Son como la casita pero chiquitito Claro Tan bueno, por dentro tiene eso también Tiene cosas, pero no sé si tiene A mí me da un bocado Espérate, aún no lo he degustado yo Es que te tocan todos los helados, eso no vale Por dentro no sé qué tiene A ver, déjame, lo pruebo y te digo No sé qué es esto Ven, que yo te lo digo, eh Ah, sí, son trocitos de Smarties Machacados Está bueno Uy, ¿a qué sabe esto blanco? ¿Nata? ¿Qué? Al frío, eh A las muelas Lo que me quedo con el primero, eh Con el de plato Esto lo que he probado es el de plato en el momento El mejor ¿Ahora qué? Se está roto Se me ha roto Mira, claro que he leído Esto está hondo, eh Tienes que meter la lengua Es que se mete para dentro el palo Ya ha caído Palo Había un palo ahí ¿Vacío? Pues te la has zampado, eh Hombre, claro Es mío ¡Hala! Bueno, ¿qué? Que te toquí Me toquí Me toquí Sí, te toca Me toquí Me toquí, pero... No saques helado, eh Te voy ganando No saques helado Es uno, te voy ganando Sí ¡Uuuh! Verde Verde Otra vez el verde Hoy estoy yo del día de verde Sí, eh Yo estoy con el morado Día de verde Esto no puede ser Yo estoy con el morado y no paro Oh, el morado ¿Estás con el morado? Yo creo que mi verde Vamos ¿Qué estás bebido? ¿Eh? ¿Qué estás bebido? ¿Qué estás tan morado? Qué chiste Una Dos Tres Toma otra vez ¿Ves que rezar merece la pena, Jordi? ¿Ves que merece la pena? Es que... Es que... Oh, mira Una fresita Oh Una fresita Una fresita Eso parece un corazón Más que una fresa Es una fresa Parece un corazón Pues es una fresa Mira aquí con su verde Que ahora no es verde ¡Hala! Sale humo Huele a fresa Por favor Calla Huele Huele a fresa Humo Es buenísimo Es buenísimo Es espectacular Es que está buenísimo ¿Ves? Esto es por darme rabia No, es por darte rabia, Jordi Es que está buenísimo Sí, sí, tranquila Es como el plátano Está igual de bueno Ya, ya, ya Porque me guiña el ojo Porque está muy frío Pero está muy rico Está frío y me guiña el ojo Oh, por favor Por favor Qué cosa rica, Jordi Riquísimo Está tan bueno ¿Me vas a dar? Que no te voy a dar No Lo quiero pa' mí sola Está anguniano, ¿no? Sí Le dame un poquito, ¿no? No No ¿Un poquito? No Un poco no Vale, vale, vale Esto me lo he comido sola Qué ricos estos helados, por favor Nada, no te hablo No me hablas No te hablo No me hagas, yo te doy Tú no me hagas Pues que sepas que no me estás dando envidia Me estoy comiendo Esta pedazo de fresita de gominola Está riquísima Que no te estoy dando envidia Qué mentiroso eres Es más mentiroso Eso no se te pegan las muelas Esto es riquísimo Pues eso ya está bien Que no se me peguen las muelas Porque si no luego Me salen caries ¿Está buena tu fresa? Mmm Riquísima Lo mejor del mundo mundial La mejor fresa he probado en la vida Qué pedazo de fresa de gominola La verdad Jordi que estos italianos saben hacer helados ¿Y dónde las ha sacado? ¿Qué tal de Italia a buscarlo de helado? Porque han llegado, están fríos, fríos, eh ¿Cómo me voy a ir a Italia? ¿No se te derriten por el camino? Eso los venden ahí en el supermercado ¿Están ricos? Buenísimos Sí, sí, ya veo ya Tienen que estar espectaculares Tremendos, divinos Gran muerte Sí Pero no tanto como mi fresa he comino la Bueno, bueno, bueno Jordi No te toca Te toca, venga, tira Más nada que me quiero comer otro helado Pues yo también me quiero comer un helado Verde Por fin el mío, por fin el mío Qué bueno Ahora para que no estés el helado aquí Que tenés el helado Me voy a cagar en cagar en cagar en cagar en todo ya ¿Cómo vamos? ¿Garando yo? ¿Tres? Sí, yo uno Tres, uno Una Dos ¡Tres! ¡Oh! Guía ¡Oh! Es de cactus Un cactus Un cactus Helado de cactus ¡Cactus pop! ¡Ay, mira! Gominola de cactus De cactus Bueno, esto parece los... A ti ¿Cómo se llama eso? Lo de las chumberas ¿Lo higo chumbo? Es un higo chumbo esto Esto es verde con puntitos y relleno de fresa ¡Cactus pop! También es relleno de fresa Pero va ¿Qué? Yo he pensado que iba a un helado entero y son trozos ¡Mmm! Claro, son trocitos Esto es pop, ahí lo pone ¡Qué bueno! ¿Está bueno? A ver Mira ¿Dame uno? No ¿Tú me has dado el último? ¡Como yo de mí! Te da de todo, chicos No, es que está tan buena, no te voy a dar ¿Cómo eres, eh? ¡Mmm! Que si no me quedo sin Y está buenísimo Este también está muy bueno Sí, sí, para ti Todo Saba piña No, a kiwi sabe Saba kiwi Anda, dame uno A ver cómo son por dentro Aquí lo pone Para no compartir Ahí pone para compartir Para no compartir Pone para compartir Así que comparte No Comparte No Comparte No Jordi ¿Cuántos hay? ¿Hay muchos? A ver si tienes el bote lleno, tío Dame uno No seas ridículo, Jordi Una por dentro Pues igual que este Pues igual No seas ridículo Jordi, ¿de verdad no me vas a dar? Pues dame Que sí, que de verdad no te voy a dar Chicos, no me quiere dar ¿Era más la última? No, ¿verdad? Pues ahora Ajo y agua Lo siento Ahora lo siente No lo volveré a hacer más, por favor Jordi Está buenísimo No me dejes con la gana, por favor Bueno, Jordi, dame, ¿no? No ¿Qué? Porque está muy bueno Ay, Jordi, mira Se me está haciendo la boca agua, por favor No te doy pena Mira, cierra el ojo Joder, Jordi Cierra los ojos y abre la boca No Ahora ya no me hago mi nola No, no, no Además yo lo quiero saborear de a poco A mí no me des un entero Porque me da angustia y vomito Yo me lo tengo que comer tres veces eso Toma Porque después de día Yo soy el malo, ¿eh? Yo soy el malo, ¿verdad? Está rico, ¿eh? Sabe, sabe, sabe ¿Por qué me dices que sabe a gactus esto? Esto no sabe a gactus ¿Ah, no? No ¿A qué sabe? A chicle Esto sabe a chicle Sí Oye, ¿tú no te habías cogido uno? Ese es el primer bocado Lo estoy comiendo de tres veces Muy bueno Nina Nina No te comas eso Nina Mírala A Nina esta Oye ¿Qué? No quedan más ¿Has comido todo? No ¿Había uno? No, no No hay ninguno ¿Abre la boca? No tengo nada Abre la boca Pero no tengo nada Abre ¿Por qué? Abre la Que no, hombre Que tengo la boca toda sucia De comerme helados y chuches y todo No voy a abrir la boca aquí A mí me da que tú me estás timando, ¿eh? Jura que ya te quedaba Tuve esas alucinaciones ya Si no hay nada 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 No hay No pienses más Jordi Es que tú comes de una manera, hijo Que no Ni te enteras De que te la has terminado ¿A que sí se la ha terminado? ¿A que se la ha terminado? Claro No hay nada Ya veo que no hay nada Pero que yo juraría que he quedado ahí ¿Algo? Bueno, pues no Bueno, cariño No le den más vueltas Porque Te he ganado Otra vez Te he ganado Sí Me has ganado otra vez Esto no puede ser Con los helados me ganas tú siempre Menos la otra que te gane yo Pero Pues siempre no Pero te he ganado Esta vez te he ganado Vale, me has ganado Es verdad Así que en la siguiente ya veremos quién gana Y bueno, chicos ¿Sabéis qué? Vamos a probar helados de otro país ¿Vale? Lo que pasa Que No os tenía en la tienda O sea, nos los tienen que traer ¿Vale? Y en cuanto los tengan Haremos el vídeo Que no nos hemos olvidado ¿Vale? No, no, no nos hemos olvidado Además que os habéis Portado Madre mía Yo sabía Y estaba convencido Que lo ibas a hacer Porque Pues lo sabía Bueno, yo tenía mucha fe en vosotros Pero es que 5.000 A mí me suena eso ya A cifras astronómicas ¿Sabéis? Y digo Jordi se ha flipado De verdad que sois los mejores ¿Eh? Sois fantásticos Sí Para el próximo 10.000 ¿Eh? Bueno Ya No te pases No Para el próximo 10.000 Si ellos pueden Si sois los mejores Bueno pues Lo dicho Los probaremos En cuanto los tengamos En cuanto nos los traigan Os los traeremos aquí En primicia Y nos los comeremos Y os explicaremos A qué saben Y todo eso Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Darle muchos likes Compartir con todo el mundo Y suscribiros Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Y bueno amigos Antes de terminar Vamos por los 25 saludos del vídeo Helado vs Realidad 2 Un besazo para Y ahora vamos a por los saludos de Facebook Un besazo para Carla Concepción Y Fran Concepción Un saludo para todos chicos Y ahora vamos a ver